...que cubre Unitel en todos y cada uno de los partidos más importantes. Hoy se cubrió por supuesto el partido en San Petersburgo con nuestro enviado especial Ramiro Sánchez a quien saludo. Ramiro, muy buenas noches, bienvenido. San Marco Rocco le hizo el milagro a la Argentina. A tan solo cuatro minutos del final reglamentario convirtió el tanto salvador con el cual el equipo Luis Celeste está presente en los octavos de final de la Copa del Mundo. Pero repercusiones que tuvimos aquí en la arena de San Petersburgo. Creo que Argentina volvió, volvió a jugar, tuvo el espíritu, la garra, pero también tuvo el juego colectivo. Fue muy superior en el primer tiempo, tuvo las chances para ponerse arriba y tal vez meter algún golcito más. Y en el segundo tiempo se desequilibró un poco después del penal, para mí muy polémico, para mí no fue penal. Y ahí fue el momento de Nigeria, que tuvo alguna chance, ahí apareció Armani, que le dio seguridad. Y después Argentina volvió a jugar a través de los cambios, entró muy bien Pavón. Impresionante lo de Rojo, entrando como segundo nueve después de la salida de Tagliafico. Argentina terminó jugando con dos nueves, pero nunca resignó esa idea futbolística. Y creo que es lo más destacable, junto con lo que vino de afuera. La gente es increíble, es emocionante y se siente todo cuando está jugando. Gracias. Argentina no tendrá mucho tiempo para el festejo, porque este sábado en Kazán deberá medirse ante el equipo francés. Primero en su llave y uno de los que mejor nivel de fútbol ha mostrado en esta Copa del Mundo. Los hinchas celebran Sudamérica, festeja, porque no solamente clasificó Argentina, sino reapareció la figura de Lionel Messi, quien sacó el genio de la botella. Así lo vivimos en la red Unitel. Este momento importante para Argentina y su clasificación. Gracias Ramiro, Ramiro Sánchez desde San Petersburgo. Mañana estará nuevamente.